No te vayas, no te alejes de mi lado amor Sin ti no soy nada, no sé ni a dónde voy Siendo franco tal vez él sea mejor que yo Pero nadie te amará, a nadie más fuerte que yo Porque si he fallado demasiado, pero nunca te he engañado He tratado, he luchado por tenerte a mi lado Yo te amo, sigo enamorado He pensado cómo pudo haber pasado que mi amor me han robado Llegué a la conclusión de que mi amor fue poca cosa Él te conquistó con joyas, yo con poemas y rosas Tú lo quieres más a él, sí, no pensé que tú seamos Valiera lo que un perfume de Chanel Que me dices que te lleva a restaurantes finos Te da alegría y te cumple todos sus caprichos Por vestir de marca es un caballero y no Yo nunca te abrí las puertas, pero sí tu corazón Déjame decirte una cosa antes de irme Que no esperes que él una canción te improvise Que no esperes de él un amor loco como te acostumbré Acostumbré a ver si como yo por ti él llora alguna vez Quiero que tú sepas que te amo, no te mentiré Por eso vine a cantarte borracho esa vez Quiero que tú sepas que te amo y está bien Él tiene dinero, pero no es pereza fiel Porque esos tipos ven a las mujeres como objetos Espero sientas el sabor a darle un beso y no No pienses en mí cuando no conteste su teléfono ¿Por qué te sentirás vacía en tu gran mansión? Dime qué pasó con la mujer que tanto amaba Mírame a los ojos, dime si no sientes nada Él te compra oro y plata, pero nunca comprará las mariposas Que por mí sentiste en tu panza Y tal vez nunca tuve el mejor empleo amor Pero a poco no recuerda los momentos bellos hoy ¿Quién te acompañaba? Si comprabas, te abrazabas y llorabas Te admiraba, arrullaba y besaba El amor que yo te daba a este tipo no le alcanza Porque no es con pesos, un amor así se paga Un amor sincero, fiel y verdadero Al pasar el tiempo extrañarás a tu rapero Me siento triste Porque realmente te amo Pero no puedes seguir así Me extrañarás Porque el amor no se compra El amor no se compra El amor no tiene precio Y te darás cuenta de eso Me extrañarás Y mientras sigo aquí Tomando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!